Este fue el momento cuando el equipo femenino de Juegos Deportivos Nacionales de Pérez Celedón se coronó campeón del torneo de voleibol realizado este domingo en el Colegio Lincoln. Las generaleñas ganaron de forma invicta el certamen. Derrotaron en primera instancia dos sets por cero al sexteto de Naranjo. Luego por la misma vía ganaron sobre las anfitrionas de Lincoln. Y en la semifinal también con dos sets por cero le ganaron a Santa Cruz. Y en la gran final derrotaron dos sets por cero a las muchachas de Santa Bárbara. Los parciales en el juego final fue 25-21 y 25-10. Un gran trabajo de las generaleñas, se siguen mostrando su talento y gran capacidad.